Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Aquí estamos, etapa 12 del Giro d'Italia, Longarone Trevisse, 125,9 kilómetros. Esta etapa yo creo que va a ser para ir recuperando un poquito de piernas, ¿no? Para lo que nos queda. Mira cómo está esta gente. Bueno, Dani Moreno sigue recuperando en excelente, buena noticia, ¿eh? El tío yo creo que está cogiendo la forma poco a poco y puede que llegue bien al final, a ver si conseguimos alguna victoria con él o algo. Y yo ni salir del tío aquí, que recupere todo lo que pueda que se está saliendo. Ah, pues allá vamos. Dani Moreno el 1, Cobo 2, Chausty 3, Izaguirre el 4 y Churruca el 5. Nuestro hombre, los bidoncitos, Amet Churruca, trabajando como siempre para el equipo. No se le puede pedir más a Amet, la verdad, está haciendo una temporada espectacular el tío. Trabajando, el país vasco se salió. Muy bien, muy bien, Alex, la verdad. Esta etapa yo creo que va a ser tranquilita para nosotros, poca historia. Vamos a intentar recuperarnos, va a estar lo menos posible, que aquí todavía queda mucho giro. Que se peleen estos. Si fuera sobrado de gente, pues podría probarlo con alguno, pero claro, si voy justísimo. A mi gregario los tengo ya quemaditos. A ver, John, cómo se mantiene. Es el tío a cuarto, es que es flipante, ¿eh? Madre mía, qué genio. 150 puntos lleva en la regularidad. Y 22 puntitos en montaña. Vale, todos estos no creo que ninguno tenga ningún peligro para los mayotas, así que vayan pillando yo los puntitos. Venga, voy a darle para adelante. 36 a meta. 3 kilómetrillos, 4 kilómetrillos de subida ahora. Nada, ni eso, menos todavía. 7 minutos los escapados. Un buen grupito aquí, ¿eh? Estos se van a jugar la victoria, como esta gente no espabile muchísimo. Que no creo a estas alturas ya. Y esa meta. Oh, Herbity se ha caído cuando estaban llegando ya, pobrecillo. Pobrecillo. Qué pena para Movistar que se podía llevar la victoria. Pobrecillo, tío. Debenins. Está fuerte el tío, ¿eh? La ha cogido ahí unos metrillos. Yo creo que se la puede llevar. 6 kilómetros. A ver, estos por detrás. Herbity, pobre hombre. Los otros por aquí. A ver. Nada, si es que aquí hay suficientes alante, ¿no? ¿Cuántos se da? Unos cuantos. Es que aquí no se va a repartir casi puntos. No sé ni tan siquiera si hacer el esfuerzo de sprintar. Nada. Es que paso. Bueno, con Instagram y Ré solo. Vamos a ver quién gana, que todavía se me pasa. Mira, no, se la va a llevar, pero bien. Ah, no, 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 no. Oh. Qué putada. Palini. Mira el tío, joder. Espectacular Palini, ¿eh? Joder, ¿no? Demasiado pronto, ¿no? Te has motivado a quitar. Te has motivado, pero bien, tío. Ya ni vale el tío jugando en el sprint y todo ahí. Yo lo flipo. Bueno. Ya lo hemos dicho. Etapas y mucha historia. Recuperar fuercillas y poco más. Recuperar fuercillas y poco más. Palini, el tío. Ha estado atacando ahí en la fuga todo el rato. Y al final en el sprint no veas cómo se los ha comido. El biti, vaya caída ha tenido, pobrecillo. Nivali sigue líder. Wiggins, 1-0-6. Wiggins, como no vaya para arriba, ya ha sufrido en el anterior puertecito. Me he llegado con él. Esto huele a victoria de Vincenzo, pero vamos. Joder, qué grande Isaguirre, madre mía. Qué bestia el tío. Espectacular, macho. A 26 segunditos seguimos ahí. Mirad, es que hasta el tercero, eh. Ya están a cuarto. Después están a tío en equipo también. No sé, veremos ahora con lo que queda. Bueno, pues hasta aquí la etapa 12. Tapas y sobresaltos. Hemos recuperado un poquillo. Ha ido todo tranquilito. Así que contentos. A ver qué tal. La siguiente etapa también va a ser por el estilo. Esta tiene aquí un poquito montadita. Lo mismo pescamos algo. Lo mismo intentamos algo aquí, sí. 242 kilómetros es larguísima, eh. Y luego estas dos. Esto sí es serio. Fua. Dos llegaditas en alto. Si salimos vivos de aquí. A ver si Dani ya puede estar aquí a tope. Y luego las tres estas a jugarnos todo por el todo. Así que nada, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por verlo como siempre. Es un placer compartir este let's play con vosotros. Un saludo. A cuidarse. y y y Gracias.